en un lugar de Andalucía. El Concert Music Festival llega dispuesto a consolidarse como el evento del año en su primera edición con un cartel de conciertos muy atractivo con una apuesta además por la gastronomía con espacios como la zona lunch y otras muchas propuestas. Artistas de la talla del barrio, Pasión Vega, David Bisbal, Niña Pastori y Antonio Carmona, Miguel Poveda, Pablo López, Pastora Soler, Rafael, Dani Martín, Pablo Alborán, Arama Likian y Rosalene, entre otros, forman el cartel de esta primera edición del Concert Music Festival donde los asistentes podrán disfrutar de la mejor música nacional en un entorno único. Además del cartel de conciertos, se ha anunciado que completará su oferta con una zona de ocio y restaurante bajo el nombre Lunch Santipetri, en la que contará con DJs y las mejores actuaciones del programa televisivo Got Talent en vivo. La inauguración del festival tendrá lugar el próximo 29 de junio a partir de las 11 de la noche en el Lunch Santipetri con la actuación de DJ Nano. Las entradas que incluyen consumición están a la venta en www.concertmusicfestival.com, Ticketmaster y El Corte Inglés. En el Lunch Santipetri encontraremos también un restaurante con una carta cuidadosamente seleccionada para brindar a sus clientes la mejor experiencia gastronómica. Ofrecerá servicio de cena solo bajo reserva previa a partir del 1 de junio o también por correo electrónico. Además del restaurante, el recinto contará con diferentes puestos de street food donde podremos disfrutar de todo tipo de sándwiches, hamburguesas, gourmet, pizzas, ensaladas, helados, una amplia oferta de comida de calidad a buen precio. Recientemente se ha anunciado también que ya están a la venta los palcos VIP, El Ciro de Santipetri, el lugar perfecto para disfrutar de los conciertos en una zona privada con atención personalizada, servicio de catering y beneficios exclusivos. Se pueden adquirir a través de www.concertmusicfestival.com, Ticketmaster, El Corte Inglés y también llamando al 956-711-811.